¡Maravilla de merengue, mascarpone y mazapán! ¿Realmente se lucieron, señor y señora Cake? De seguro este maravilloso pastel ganará en la competencia de este año. Pues gracias, Pinky. Y gracias por transportarlo hasta Canterlot por nosotros. Por supuesto, será un honor y un... Ah, discúlpenme, pero ¿podríamos irnos de una vez? Ese pastel es muy pesado, ¿verdad, Big Macintosh? Eh... ¡Ay, sí! Muy bien, Big Mac. ¡A la estación del tren! Eso es, Big Mac. Lento y con cuidado. Es una carga valiosa la que llevas. Sí, llevó meses de planeación y pruebas. Odiaría que el pastel se... ¡Callera! ¡Descuiden, señor Skake! ¡Rainbow Dash, Fluttershy! ¿Un poco de ayuda, Pegaso? Lo llevaré a salvo, ya verán. Desde luego, Pinky. Jamás dudamos de ti. ¡No! ¡Twilight! ¿Puedes venir un segundo? Un buen hechizo protector es seguridad extra. Es mejor prevenir. Applejack, Rarity, ¿algo más? ¡Muy bien, ponis! ¡Estamos en la recta final! ¿Lo ven, señor Skake? Lo traje aquí sin contratiempo. Ahora lo que hay que hacer es meterlo... ¿Aquí? Me preguntaba qué era la amistad. My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor porque es My Little Pony Que siempre habrá una gran amistad My Little Pony, la magia de la amistad El misterio en el tren de la amistad Gracias por ayudarme a traer el pastel a salvo hasta el vagón de postres Gracias a ti por invitarnos a ir contigo a Canterlot para la competencia nacional de postres Apuesto que las festividades serán adorables Olvida las festividades, ya quiero probar todos esos postres Pues es el más delicioso de todos Esta es la maravilla de merengue, mascarpone y mazapán de los cake Toda esa rica y cremosa textura del mazapán Combinada con el sabor de mascarpone Mezclada a la perfección con la suave y sedosa dulzura del merengue Por eso la llama maravilla de merengue, mascarpone y manzana El mmmmm Mmmmm Exacto Es el más delicioso, sabroso, rico, placentero y adorable pastel en ecuestria Y de seguro ganará el primer lugar Eso no es cierto Pues yo, Gustave Legrand Desapío a su crudo pastel A un duelo de delicadas delicias Contra mis Excepcionalmente exquisitos Eclairs Sin duda arrasarán en la competencia Ganando el primer premio Y coronándome Desampío Ni lo sueñes, Legrand Donut Joe ¿Qué estás haciendo en Ponyville? Reuniendo los últimos y más importantes ingredientes para mi postre competidor Donutopia Y con estas super chispas Mis donas aplastarán a todos los otros postres mediocres robando el primer premio Y harán famosa mi tienda de donas ¡Para siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, Joe Tus donas insípidas jamás podrán vencerme Hola ¿Quién eres? Yo soy Mulya Mild Contemplen mi alce de mousse de chocolate Derrotará todos sus postres Ganará el primer premio Y me convertirá en la mejor chef de ecuestria Madame Mild Usted y su alce de mousse se equivocan Tus eclairs de frufru jamás derrotarán a mis donas La maravilla de merengue mascarpona y mazapán de los cake va a ganar Su simple pastel jamás derrotará a mi alce Pues parece que a todos nos espera una deliciosa competencia mañana Tal vez deberíamos disponernos a dormir bien esta noche No sé cuál es su problema Debo admitir que estoy agotada Sí Yo ya me voy a dormir ¡Esperen! ¿No escucharon eso, Chefs? Debemos proteger Estoy súper segura de que es el mejor postre de toda ecuestria Y sé que ellos también lo saben ¿Y? Y uno de ellos saboteará el pastel de los cake esta noche Deben ayudarme a hacer guardia Pinky, estás exagerando Sí, nadie le hará daño a tu pastel ¡Pero sí lo harán! ¡Estoy segura! ¡Bien! Si quieres hacer guardia, adelante ¡Nosotras nos vamos a dormir! Yo les enseñaré Me quedaré despierta toda la noche para protegerte Ningún Pony me impedirá mantenerte a salvo ¡Ah! ¡Alto saboteador! ¡Ya casi te atrapo! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Por Celestia! ¡Estás bien! Pero uno de esos reposteros está fraguando algo malo Así que no te dejaré otra vez pase lo que pase ¡Ah! ¿Quién apagó la luna? ¡No te acerques a ese pastel, ladrón! ¡Alto, ladrón! ¡Oh! ¿Estás bien, ladrón? ¡Ah! ¡Ah! ¡Exagerando mis cascos! Sabía que tendría que vigilarte de cerca y eso es justo lo que voy a hacer ¡Ah! 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 ¡El pastel! ¡Te ves... maravilloso! ¡Guau! ¡Ya lo sé! Creo que merezco una felicitación por un trabajo bien hecho. No deberías adelantarte a las felicitaciones todavía, Pinky. ¡Mira! ¿Mirar qué? ¿Qué sucede? ¿Qué le pasó? ¡Es la maravilla de merengue, mascarpone y mazapán! ¡Ha sido... mutilado! Ahora necesito averiguar quién lo hace. Querrás decir quién lo hizo. ¡Exacto! ¿Quién hace lo que hizo? Bueno, habiendo leído muchas novelas de misterios, sé que la única forma de descubrir al culpable es investigar. ¡Exacto! Y como detective en jefe, eso es justo lo que voy a hacer. Eh... ¿Tú vas a investigar? ¡Sí! Y Twilight será mi asistente subordinada, quien hará preguntas tontas con respuestas obvias. Bien, Pinky. ¿Comenzamos a buscar pistas? ¡Perfecta pregunta tonta, mi querida Twilight! Porque la respuesta obvia es... ¿Sí? No, porque yo sé quién lo hizo. ¡Oh! Pinky, ¿cómo es posible que lo sepas? ¿Cómo es posible que no lo sepa? Claramente ese acto ruin fue hecho por el repostero, que sabía que su postre no podía compararse a la maestría de la maravilla de merengue, mascarpone y mazapán. Supongo que temías que a tus eclairs les faltara brillo. ¡Gusta! 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 El pastel pastel y su oportunidad de ganar la competencia nacional de postres. ¡Pero no tiene sentido! ¿Qué dices, asistente subordinada? En primer lugar, si fuiste atada a las vías, ¿cómo es que estás aquí? ¡Oh! Supongo que no era una pregunta tan tonta. En segundo, el pastel no fue rebanado, fue mordido. ¡Mira la marca de los dientes! Mmm... Diana, razón, mi estimada colega. Es obvio que no fue Gustable Grand. Significa que, mmm, fue destruido por otro repostero. ¡Un repostero cuyas donas están condenadas! ¡Así es! ¡Fue Joe! O como se le conoce en el mundo del espionaje. ¡Melena! ¡Gran Melena! 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 No es un ingenioso y sitiloso espía. Es grande, rudo y desordenado. ¡Oye! Aunque se vería bastante pulcro con un smoking. Tal vez tienes razón, asistente. ¿Tal vez? Ahora que veo de cerca estos postres, veo que uno simplemente no puede verme a los ojos. Pinky, ese alce es de mus. ¡Sí! Y la mula detrás del alce entró en pánico cuando vio la maestría del... ¿Estás diciendo que la culpable es...? ¡Mulia Mild! ¡Mulia Mild! ¡Mulia Mild! ¡Poniéndole fin al sueño de los Kek de llevarse el primer premio! ¡Ja! ¡Espero que estés orgullosa! ¿Mulia? ¡Pinky, basta! ¡Esto es ridículo! ¡Mírala! ¡Tienes razón! Gracias. Estaba segura de que fue uno de los reposteros amargados quien destruyó el mmmm. Así, su delicioso postre sería el ganador supremo. Digo, ¡sólo mira la Donatopía de Joe! ¡Es una espectacular ciudad de donas deliciosas coronada tentadoramente con espectaculares chispas! ¡Y los eclairs de Gustav lucen increíblemente atractivos con un glaseado reluciente! ¡Pero luego está el alce de mousse de Mulia Mild! ¡Ah! ¡Y este maravilloso alce de mousse que hace agua a la boca destaca con su sedosa suavidad y dulzura de chocolate! ¿Entonces por qué el delincuente devoró la maravilla de merengue, mascarpone y mazapán dejando ese trío de ricos postres intacto? ¡Ah! ¡Ahora no tengo idea de quién fue quien hizo esto! Este misterio se pone más misterioso a cada minuto. Pues debes dejar las fuertes acusaciones y llegar a la verdad. Todos los ponis vuelvan a sus vagones mientras hacemos algo de investigación. Muy bien, Pinky. Para resolver realmente este misterio tendremos que encontrar pistas. Bien, tú estuviste aquí en la escena del delito toda la noche. ¡Ah! No estarás acusándome, ¿o sí? No. Tal vez viste algo que pueda ayudarnos. Vi una silueta a la luz de la luna. Bien. Reconstruyamos tus pasos. Y luego seguí al culpable por todo el tren hasta el furgón. Pero al llegar ahí, se había ido. ¡Ajá! ¡Nuestra primera pista! Creo que sé quién lo hizo, Pinky. ¿Tan pronto? Sí. Pero necesito más evidencia para confirmarlo. Dime qué pasó después. Escuché a algún otro pony en el vagón de postres. ¡Y lo seguí hasta la máquina! Pero cuando llegué ahí, sólo vi al conductor echando carbón. Al conductor, ¿eh? Pero eso no tiene ningún sentido. ¿Qué pasó luego, Pinky? Bueno... ¡Volví al vagón de postres! ¿Sí? Las cortinas se cerraron solas misteriosamente. Interesante. ¿Alguna otra cosa? Escuché pasos de cascos. ¡Un fuerte golpe! ¡Y luego se fue! Cuando abrí las cortinas, vi que el retrato de la puerta estaba chueco. ¡Ay, mira! ¿Qué es eso? ¿Qué sigue, Pinky? ¡Es todo! Me quedé aquí cuidando el pastel al resto de la noche. Bueno, me dormí junto al pastel al resto de la noche. ¿Y cuando despertaste, la mitad no estaba? ¡Exacto! Bolubanes, creo que lo descifré. Llama de vuelta a todos. ¡Tenemos que atrapar a un culpable goloso! ¡Volván! ¡Volván! ¿Y por qué estamos aquí otra vez? Sé que se preguntan por qué están aquí otra vez. ¡Es buena! Hemos descubierto al verdadero culpable de esta masacre pastelera. ¿Pero cómo? Pues verán, al cometer un delito, es crucial que uno jamás deje pistas. Sobre todo una pista obvia como... ¡Esta! ¡Ajá! ¡Una pluma azul! ¡Sabía que eras tú, Gustave Legrand! Pinky, Gustave no tiene plumas azules. ¡No! ¡Porque se las ha decolorado! ¡No, Pinky! ¿Recuerdas que cuando perseguiste al sospechoso hasta el furgón desapareció de pronto? Eso fue porque salió volando. Pero el ladrón sí dejó algo detrás. ¿No es así, Rainbow Dash? ¡Ni siquiera me gusta el pastel! ¡Así que Rainbow Dash lo hizo! ¡Caso resuelto! ¡Caso no resuelto! ¡Caso no resuelto! Porque cuando fuimos a la máquina vi el gorro del conductor. Y dentro del gorro estaba... ¡Esto! ¡Así que fuiste tú! ¡Ese mechón rosa salió de tu melena! ¡No hay nada rosa en mi melena, Pinky! ¿Entonces traes peluca? ¡Au! ¡Más allá! Pinky, ¿recuerdas? Seguiste al poni hasta la máquina donde viste al conductor echando carbón. ¡Pero no era el conductor realmente! ¡Era... Fluttershy! ¡Ah! ¡Pero yo...! ¡Vas a caer, Fluttershy! ¡Pinky! Pero luego otra pista frustró mis sospechas. Tú cuidabas el pastel cuando las cortinas se cerraron misteriosamente. ¡Pero ese no es un misterio! ¡Es magia! Cuando el ladrón trató de hacer su gran escape, dejó un pequeño detalle en el retrato. ¿Algún otro poni ha notado que Rarity tiene un peinado diferente hoy? ¿Qué? ¿Es un crimen cambiar de estilo de vez en cuando? Yo creo que es un crimen no hacerlo. ¿En serio? ¡Sí! ¡Soy culpable! ¡Uso pestañas postizas! ¡Ay! ¡Le di una mordidita al pastel! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Es que lo describieron tan delicioso! ¡Tan rico! ¡Y vaya que lo era! Solo quería darle una pequeña mordida de dama. ¡Estaba delicioso! ¡Sí! ¡Yo me sumergí! Pero en verdad lo siento. También lo siento. ¡Lo siento, Pinky! ¡Descuiden! ¡Al menos este misterio al fin está resuelto! ¡Pero no lo está! Ya supimos quién probó la maravilla de merengue y mazapán, pero aún no sabemos quién devoró los postres de los demás. ¡Tienes razón, Twilight! ¿Ya sabes lo que hay que hacer? Pues... ¡Sí lo sé, Pinky! ¿Y tú? ¡Buscar pistas! ¡Ajá! 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 Bien, Pinky. ¿Encontraste el devorador de postres? ¡Por supuesto que sí! ¡Se trata, nada menos que... ¡De los reposteros! ¡Ah! ¡En primer lugar, Gustav tiene mus en el bigote! ¡Y Joe tiene Klerce en el pelo! ¡Y Mulia tiene chispas en sus arrugas! ¡Ah! ¿Qué dicen, reposteros? ¡Ay, lo siento mucho, Mulia! ¡Pero Pinky hizo que tu alce de mus sonara... ¡Ah! ¡Te magnifique! ¡Y la descripción de Pinky de tus eclairs los hizo sonar fabulosos! ¡Y la manera en que habló de tu donatopía! ¡Ay! ¡Fue demasiado delicioso para resistirse! Bueno, amigos ponies, al fin resolvimos el misterio. ¡Sí! ¡Pero ahora no tenemos ningún postre que meter en el concurso! ¡Creo que eso podemos arreglarlo! ¡Vamos! Querida Princesa Celestia. Hoy aprendí que no es bueno apresurar conclusiones. Debes reunir todos los hechos antes de decir que algún pony hizo algo. Si no lo haces, puedes terminar culpando a algún pony por algo que jamás hizo. Eso puede herir sus sentimientos y puede hacerte quedar como una tonta. Así que desde ahora, siempre me aseguraré de reunir todos los hechos. ¿Qué le parece esa lección, Princesa Celestia? ¿Gustan una rebanada? No me importaría probarlo. ¡No me importaría probarlo! ¡No me importaría probarlo! ¡No me importaría probarlo! Gracias por ver el video.